¿Cómo es? ¡Cómo es! DJ Checo atrás. ¡Sí, DJ Checo! Puto Alcalá en el micrófono 2. LC, yo. Y un servidor. Gracias, señores. ¡Vamos, que nos vamos, que el tiempo es limitado! ¿Cómo es? ¡Ja! ¿Qué buscabas, tío? Buscabas la redención mirando al cielo. No sucedió el milagro, pero se quedaron ciegos. Vuelo con los pies en el suelo. Y con el vuelo va a ver quién es el más bueno. Separo la baja del centeno. Sé que es lo máximo, pero ni mucho menos. Aquí, como mínimo, lo damos todos. Nos aminamos con luz, bajamos los codos. Lo inteligente rodearse de gente inteligente. Pensando por la trajente, dando sueltos frases. Tenemos frases. Tú no lo entiendes, ¿no? Llegaste tarde y lo dejaste pa' septiembre. Tú media naranja, tallo calabazas. Vieron las doce y cintro se va a la casa. No avanzan, la taza del colegio es demasiado alta. Y aumenta el número de bajas. Sigue mi misión, lejano es lo que llaman dimisión. Lo veo claro, tío. Es otra división. Asombra cuando saltan a la acción. Del tres al dos, del dos al uno, del uno al otro. Sigue mi misión, lejano es lo que llaman dimisión. Lo veo claro, tío. Es otra división. Asombra cuando saltan a la acción. Del tres al dos, del dos al uno, del uno al otro. Fija en la sonrisa como el finge, fíjate. A todo eso dedicado a one finger. Mira mi distinger, mi tono de stinger. Háblame de Tommy, ni yo en la de G-Finger. Asa boom, boom. Te llega al oído como yo en two fingers. Te llega al oído igual estinger. Tienes muy bueno haciendo chip, dices. Tienes muy apuntado desde el coche a tu mis face. La mente cerrada, tienes la boca abierta. Siempre. El ambiente que es un mito de serpientes. A un perro viejo no hay truco nuevo que vaga. Y si me tiras algo nuevo, como Cándal. Hey, Goblet America en la peli. Ojalá que Telecinco en la sea Stave. Lloran a mami por dinero que es papá aquí. Te imagino me he hecho el móvil. ¡Yish! Oh, oh, oh. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué está pasando, perra? Oh, oh. Escúchalo. Yo. Big DJ Checo. Noche de soltura, ¿ok? Oh. ¿Cómo? No soy el sommelier, pero te cato. Busco crecer, no parecer Benjamin Button. Representando el under como bander cada día. Tú deberías mamar para ponerte grande. La cuestión es hacerlo cada vez mejor que el anterior. Aunque no se subvencione. Nivel superior, evolución hacia lo clásico. Expedición con ilusión. Porque jurásico. Del mecanógrafo al PC, del PC al Macintosh. De cinta de casa al CD después del plástico. El tiempo pasa así, cada vez más rápido. Hasta más de mil a mí, compárame con Hamilton. La verdad, nada, giro que el puto grabático. De comerciar con crack a ser el tramo mediático. Desde las canchas de la free, directo al Madison. Armani no verás en mí antes en camisón. Salto cualitativo en vértiga, sin vértigo. Valora el esfuerzo, no le quites mérito. ¿Cómo? De tolacao, pasa el café, de la free al caos. Chao. Transparente como el tema, jefe porque el vao. Soy dinamita derribando muros que hay vida. Y landofino como niño vietnamita. Es lo que pasa cuando se hace con empeño, con el arco y con el checo. Mi límite es el cielo. 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 Dilo, dilo, mi límite es el cielo. Estamos calientes. Mi chico. Venga ya. Camiseta. Venga ya. Camiseta ahí, hombre. En, 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 en. La buena pagada tú. XL. Camiseta. Quien está cerca, bolsa, camiseta. En, 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 en. Es más que una camiseta. En, 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 en. Su banda vale el café. No, 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 no. No, 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 no. Este es muy listo, con tal de ganarse al público, danza lo que sea. Métele caña, tío, que el tiempo aquí es oro. Coquicero, alta, uno. Sí, sí. Oh, oh, oh. Que está sonando ahí, ¿eh? Oh, oh. Dale caña, y cheto. Juego loco. Juego loco. Juego loco. Juego con eso, ¿eh? Oh, oh. Business in the building. Business in the building. Yeah. Yeah. Oh. Como yo. Ja. Escucha hasta Fabian Sheets. Si digo piste, digo bye bye. No hacemos trato con toyato de rollo bling bling. Baby. Venimos con pasión del shooting, con pasión, con la poción de panorámics. No bebo, manejo, de movil, y pienso un ditutín. No le salvan ni la Titanic. Oh, oh. La patela de abrir, aguanto gris. La cara de aramí. Para para mí. Envisa gris. En tamarín. Dispara bocajarro como clean. Tan solo dan las notas, rollo Mr. Bean. Sigo en el ring, permanezco in. Viene pa' mí, en el camino hay un rastrío. Cae la liebre, en caer a libre. Igual que haciendo esquí patinan. No sé qué recorto tanto patina. Patinan. No mira así, que no jatina y na pamrina. No mira así, que aquí patina y no. Take it easy. It's a bitchy for all the bitches. I'm dead to four with two. Flow and missing. Making the beat, this in the building. This ain't the smoking house. Killing me like a crisis. They are crazy. Tómatelo con calma. Escucha esta mierda para todas las perras. No trates de jodernos, oír al bajo tierra. Tratando asuntos en el bloque, notarás el choque. Matando a todos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Nos lo cargamos a todos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Está dedicada a mi colega Juanda. Sin grumos. Representando. Yo ya. Yeah, yeah. Muchas gracias a todos. ¿Y yo? ¿Y aquí han pedido algunos pases para entrar o qué? A mí me han dado la cerveza gratis abajo. Pues a mí no me han pedido nada. Normal. No sé cómo se dice. ¿Cómo? No piden paz al entrar. ¡Hey! Tienen barra libre en el bar. ¡Oh! Qué menos por ir a tocar. Por honor, por amor, por amor al arte. ¡Ja! No piden paz al entrar. Tienen barra libre en el bar. ¿Cómo? Qué menos por ir a tocar. ¡Eh! Por honor, por dolor, por amor al arte. A mí no me dicen bravo como a Nino. Escribo a mano sin motivo. Me importa un nabo si no soy tu tipo. Apuesto por mí mismo comprometido. Como Willy Polo. Dei más vueltas que un vinilo antiguo. Me fijo en los metas físicos, me todo empírico. Bajo tu libido en los cíclicos de avisos. Si están helados los derrito. Son lacasitos. Se desenvuelven como sugui pegadizos. ¡Ja! De pelotazo acaban frisos. De matutano mi pandilla no me cuido. Seamos realistas. Sonado el trozo villacacho. Yo me despacho digno de ser visionista. ¡Ja! Estoy hasta la copa. Tu actora lengua de gata te delata. ¡Sobre la ropa! Dando la lata por cubatas. Bajo el nivel y suben la cualga. ¡Jobo! 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 No piden paz al entrar. ¡Eh! Tienen barra libre en el bar. ¡Oh! ¿Quién menos por ir a tocar? ¡Jobo! Por honor, por dolor, por amor al arte. ¡Ja! No piden paz al entrar. ¡Eh! Tienen barra libre en el bar. ¡Cómo! ¡Qué menos por ir a tocar! ¡Oh! Por honor, por dolor, por amor al arte. ¡Eh! ¡No! ¡No piden paz al entrar! ¡No piden paz al entrar! Esta capela, ¿vale? Sería el tema dualidades Ahí va Lo dirá muerte y es vital por aquí Suerte que no confío en la suerte Toma, pillas, teolín, afín A mis principios, mira, suelto la shit Si agarro el mic, suena tan guarro Que lo veis clean, hey Invito a que abandonéis, que intentéis Desistir, descibir, lo que ni hacéis Aquí la cosa va de otro cariz Bien, floto en mi nebulosa Sin vestir de estar, fake Sigo en mi línea, soñando con el despertar La tuya está torcida Por el nuevo orden mundial Wake up, es tan real que parece mentira Enlazos finos, trazos firmes Pa' que rompan fila La retirada gloria, no ganan pa' derrotas Disimular así de mal Delata, se nota Que hay más de un figurín que ya perdió las formas Y adopta la postura cómoda Esa atrofia Tu seriedad me da la risa tonta de esperar Que tengan prisa Pero chocan antes de llegar Lo natural La atracción Por lo artificial Y en situación de gravedad Ingenio agudizado Jamás me acuerdo de olvidar Que va Lo que me pasa es que no sé Lo que me pasa ya Paso de hablar por lo bajini Pa' llegar más alto De andar vendiendo motos Pa' sonar en cascos Yo Dale caña ahora Allí Como sobrón Seguramente solo agraden al cabrón que agrede Y a la hora de cobrar Pa' que quien menos bebe Hay más de una mosquita muerta demasiado Y pa' Te pica la curiosidad Pero el placer duele Sencillamente soy complejo Lo reconozco No me distingo como tú Por ser un clon Ya no me integro en el rebaño Me alegro por el parto Decían que no eras Fidgen De milagro Si eres el típico Unicón su especie Puedo discutir contigo mismo Ni así con veces Dicen que lo barato A veces se encarece Pequeños gestos A los que engrandecen No todo avance Descubierto De fines de proceso Hay fines encubiertos Desiguiendo retroceso La pertenencia al grupo Discriminación Pa' Por eso da igual Que al diferente Me dan preso Hacen de tripas Corazón Mordiendo eso La envidia sana Esa manzana Que envenena Estudia la manera De encontrar monedas Progreso Que hay fases de la vida En las que no se juega Aprende a equivocarte Me perdí al encontrarme Pa' levantarse pronto Buscas demasiado tarde Lo suelto ya Lo que no hace falta mal Yo Yo Igualidades Tu pequeño adelanto De lo nuevo El discurso De John Kennedy 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 El mes que viene sale Amores y desamores Hoy me quedo en cama Entre sábanas, rutinas Espera como escamas Damas No más lágrimas de caima Pantanos de Everglades A ver el tiempo en corazones Hoy me quedo en cama Entre sábanas, rutinas Espera como escamas Damas No más lágrimas de caima Pantanos de Everglades Al ver el tiempo en corazones No llegan flores A la tumba del amor Pero murió hace tiempo Por el odio y el rencor Con los párpados abiertos El pulso se perdió Junto a la razón Y el corazón se quedó Quieto Es animar Versión domina su exterior Debido a una combinación De rongañezco y dañazos Irreversible Su antigua relación Le dejó huella Allá mala reputación Dos ocellas Donantes del placer Encanto de mujer Reciben un pastel Mientras te engañan Con cualquiera Es un pastel Que se destapa Por las redes sociales Puta chivata Que se tapa Con las bolsas Sin más Aquí no hay trampa Ni boquilla de cartón Esto no es cartoon network Con conejos de los Lulis Solo una gama De colores Tornos ocres Nunca sonó mediocre El chasamaño Lo tuyo pasajero Heridas cicatricen Con alcohol Como remedio Inténtalo de nuevo Pero no apelo No sea que te contagie Pique el anzuelo Caparazón de acero Al detener la relación Falto de anhelos Pero con los pelos altos Ya no te quieren Y su jurisdicción Quedate algo de apego Y eso De sesos falto No me busques la boca Ni menos las costillas Ni besos ni tanto Tengo yo para ti Me dan juicios rápidos Que te pillos juntos En el vaso Y el caso Es que alguno Acaba hachazos Tema su foto Pero siempre queda alguna Y el picado desde arriba Y en cuclillas Se perdona Lo malo de guardarla Es que mira esos ojos Y piensa Contrabra chupao Teniendo la alianza puesta Los niños y la casa Moneda de cambio Hay pedras con más corazón Son ciudad de panza A su ciudad de panza Entra por tu barrio No hay arma ni razón Solo lluvia y carachas Lo inhumano me suena peor Que el animal Alejo el mal De mi ánima en el track No estoy salida Pa' que sirva como ejemplo Diga pa'l cabrón Que te trate como peto Niñas se arrasan por coca No por ti Algunos se creen Que están en Beverly Hills Aquí Los zombies estarían a dieta Siempre Hay más descerebraos Que en la peli de Machete Aquí piden perdón Pero el daño ya está hecho Unos tocan fondo Y otros comen techo El pecho tiene que doler Pa' saber que es verdad Que la vida es perra Pero fiel al amo Hasta el final Boom Amores y desamores Amores y desamores Amores y desamores Que la vida es Irdrops Puto Alcalá Liándola como siempre Ya, ya Sale guapo ahí Ahí salimos los dos Ya Ya Bien ¿Qué pasa ahí? Muchas gracias Que viene ahora Oh Yo Especial dedicación A RN Producciones Ya los que salían De lo antiguo Anacronía Sí Un temazo aquí Yo, yo Compia Alcalá O va delitao un poco Yo Que cha Habla de lo antiguo ¿No? Oh Habla de lo antiguo Me dijeron Llego como diez Pensando como el primero Sueldo, virus o veneno Lo que se lleva dentro No se puede dejar Pa' luego Ey, ¿qué pasa en serio? ¿En serio? Sin saber torear Quieren dar la vuelta al ruedo Oh Y al cielo se ha llegado Desde el infierno Duro como un perro Todas las calles De un enero Oh No hay nada más puro Que lo clásico Las cosas reales Salen siempre De lo básico Autodidacto Desde antes Va a fijarme Soy como Jordan Contra un clon De Mario Charme Soy como el hombre Entrián a men Parando tranques Doctor Manhattan Construyendo solo el market No pensabas que era fácil Como Walter Repetaste Yo de prima De tu barrio Mardel Seguro Lo de mi pinta Compraron con mi conduro Una young era increíble Algo puro Mortal como las nights De regreso al futuro Lo oscuro como un turno Sin gorras planas Escuchando al mucho Frante la mala Y la verdad Sigo mintiéndome a mí mismo Pensando que es ayer Puede que vuelva a mañana Escucha este link Luego dime Que lo escuchaste Aunque le pondrías un reloj Que la base está guapa Que grabe un CD Que se es mi gozo Que se está echado breve Que te agregue No se quema Algo de un tema Con un beat de la etna Si se puede Claro amigo No te preocupes Yo te pago hasta el estudio Y no salgo si no quieres Yo soy Alcalá Yo soy Alcalá Yo soy de mi compia Alcalá Máquina Yo Hablas de los chicos Me dijeron Hablas del antiguo Le dijeron Hablas del antiguo Bueno Ahora Ahora me gustaría presentar El videoclip De mi próximo trabajo ¿Vale? Que está realizado Por APV Ahí está el Carlito Y Suena así ¿Vale? Con RN Producciones También detrás Se llama They want you Saltan alarmas Saltan alarmas Saltan alarmas ¿Qué está pasando? Ya 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 Saltan alarmas Regímenes bajo sospecha Conflictos de intereses Líderes de ultraderecha La mano estrecha en el builder GER Falsas promesas pero fingen bien BOOM Regímenes bajo sospecha Conflictos de intereses Líderes de ultraderecha La mano estrecha en el builder GER Yo Da igual como te lo pinten Futuro gris sin enfoque Marcos sin barniz Para el triste del pobre El cuadro aquí es como un chiste De Forgest en Viste El que viste uniforme Recortes en la población Conflictos bélicos Muerte por desnutrición En W Aliados con el clérigo Dueños de la nación Control masivo Mentiras La reina de Isla Terra Siempre anda metida Custodian la vacuna Contra sida y cáncer Suicidas se hacen Kamikazes Por más que recen No hay avance La 12-13 Con el 11-S Te hacen Juegos de rol Con profecías La agenda del terror Se diseñó en la CIA Guía La aristocracia Tras la guerra fría La bomba nuclear Cayendo en Hiroshima Pilla Tapatilla Filamada en China Capitalismo En forma de catrina Predomina Devastadoras consecuencias Por donde pasa No crece la hierba Violencia desde la infancia Te roban la esperanza Y la inocencia Muerte anunciada Como Lady Diana Drama en primera plana A los Billy Wilder Familias que parecen Venecianas Siguiendo la corriente A todos los canales Mangantes Sin escrúpulos Peculan Desde las cúpulas Magnates Disimulan Skull & Bones Rocha Y Rockefeller Políticos Son marionetas Con Mercedes La gran manzana Está podrida Gusanos y reptiles En alcantarillas La Casa Blanca Pide raticida Las tatuas De la libertad Partida El premio Nobel De la paz Obama Eso es más falso Que la dimisión Del Papa Barras y estrellas They want you Pa' asesinar A cambio de medallas Status Status quo en crisis Esa es la hipótesis A la tercera Va el apocalipsis Tecnología avanzada En cuarentena Nicola Tesla Estuvo cerca Y eso quema Quema Oh Cuando te acercas Quema Y se echan a arder Laboratorios Se echan a arder Estudios Experimentos Puta coffee They want you Ok Y ya el último temita Ok Y Nar Soul De DJ La van a liar Así que Atento al tema Y después Y Ah Pum Pum Después ¿Sabes lo que pasó después? Después de las perdices No fueron felices Se mantén La barbilla bien alta Y esa sonrisa De modelo De pelo pantén Después de la tormenta Siempre va la calma Manos arriba Saltan las alarmas Nivel al karma Para no convertirte en lagra No se carnaza Parte de la trama Después de cada acción Hay una reacción Cabrón Yo Saca las manos De mi plato Después de todos los buenos Viene tol bajón Y Ese veneno Me lo trago yo Tras la resaca de ayer No recuerdas nada Nada Tatuate el nombre Y la dirección En la cara Que el camión De la basura Te lleve pa' casa Después me cura La factura Pasa La causa De la pausa La escritura Dura Pero necesaria Depura el alma Y pare por cesárea Notoria esta manera De expresar la rabia De todos me llamarán paria Después de la publicación Llegan las críticas Humillación Pa'l que vacila mucho Y no practica Combinación de rimas Que me resucitan Se quedan solo Con la estética Muchas gracias ¡Bua! Después siguiente Adiós de exilio Por ayer O, 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 o O, school O, school Ya, gracias señores Grande familia